Cristina, este viernes es que se presenta Unidad Ciudadana aquí en Misiones, en el Club Brombo, ¿cierto es así? Sí, sí, se presenta, estamos felices porque lanzamos la plataforma de la Fuerza Política de Cristina Fernández de Kirchner acá en Misiones, este viernes a las 19 horas. Y está prevista la presencia de gente que fue de importancia en su gobierno, ¿no? Por ejemplo, el ex ministro Kicillof, ministro de Economía, actual diputado, par suyo ahí en la Cámara, digamos. Sí, sí, van a haber varias sorpresas para todos aquellos que son adherentes y simpatizantes de nuestro espacio político, así es. Además de Kicillof, ¿quién puede estar? Va, sorpresas, y también va a estar Oscar Parrilli, va a estar Mario Seco, Castañeto, Diana Conti, Sabatella, varios dirigentes importantes del espacio. Unidad Ciudadana es una plataforma electoral, es un partido político. Cristina compitió en las legislativas del año pasado a través de Unidad Ciudadana, pero era solamente un espacio de Buenos Aires. ¿Ahora se está haciendo nacional? Sí, Leopoldo Moró también va a estar. Ah, Leopoldo Moró. Sí, sí, que no me quiero olvidar porque le tenemos un cariño inmenso. También va a estar participando Leopoldo Moró. Y sí, Unidad Ciudadana es un frente, es un frente que está compuesto por diferentes partidos. Su nacimiento, como vos lo decís, fue en el 2017 en Provincia de Buenos Aires. Tuvo participación en algunas provincias y, bueno, hoy en Misiones, el viernes se lanza, pero no se lanza como una plataforma electoral. Se lanza como el espacio político de Cristina Fernández de Kirchner y estamos invitando a todos los misioneros y todas las misioneras que nos están escuchando. ¿Qué relaciones tiene o va a tener, cree usted, Cristina, Unidad Ciudadana con el PJ, por ejemplo, en nuestra provincia? ¿No? Que también se ha mostrado el PJ muy crítico de la gestión nacional y se supone que el año que viene hay algunos que buscan la unidad, otros que dicen, no, PJ por un lado, Unidad por otro lado, Unidad Ciudadana, digo. ¿Qué cree usted que va a suceder? Y la verdad que en eso no coincido con vos porque nosotros no vemos un PJ en Misiones que esté defendiendo al campo nacional y popular. Y lo vimos a través de sus votos en el Senado. Nosotros somos muy críticos de los dirigentes, no solamente de la provincia de Misiones, sino a nivel nacional, aquellos que se dicen ser peronistas o dicen formar parte del partido justicialista y hoy no están del lado de la gente. Así que bueno, también es una cuestión que nosotros la estamos trabajando, estamos dialogando con todos y bueno, es cuestión de ver en el día de que nuevamente se toman decisiones importantes para el país, ¿de qué lado quieren estar? Si quieren estar del lado de la gente, como estamos nosotros, que no nos movimos de esta vereda, o quieren estar del lado de los grandes poderes concentrados que hoy están perjudicando a la Argentina. Y eso es Unidad Ciudadana. El Frente de Unidad Ciudadana, lo que nosotros estamos buscando es construir un frente con una composición de ciudadanos y de ciudadanas, no solamente de partidos políticos o de organizaciones sociales u organizaciones políticas. sino de frentes de ciudadanos. Y cuando decimos esto, lo resaltamos en cada localidad que estamos yendo, porque hoy necesitamos de un compromiso histórico, realmente de los misioneros y de los argentinos, para poder ponerle un freno, no solamente a Mauricio Macri, porque no vamos a poner solamente lo que está sucediendo en una persona, sino en un modelo económico. Nosotros necesitamos ponerle un freno a este modelo económico y necesitamos de todos los vecinos, de todas las vecinas, de todos los misioneros. Como lo digo, nosotros solos no vamos a poder. Esto excede, pero excede de verdad lo que está pasando, la destrucción del tejido de la sociedad, excede a los partidos políticos, excede a las organizaciones políticas, excede a las organizaciones sociales. Hoy necesitamos de todos los ciudadanos, por eso todos aquellos que nos están escuchando y quieren cambiar este modelo económico, no te digo que quieran volver al pasado, porque nadie quiere volver al pasado. Nosotros todos queremos mejorar. Sí, recuperar los derechos perdidos de lo que fue nuestro gobierno, pero pensar en el futuro y mejorar lo que hicimos, porque todo es perfectible, ¿no es cierto? Pero los vecinos, los misioneros que nos están escuchando, que se animen, que vengan, se están armando, porque te digo, Gustavo, es impresionante, nosotros venimos recorriendo las localidades, este fin de semana estuve en banda, estuve en Andresito, y se están armando frentes de ciudadanos. Nos comunicamos a través del Facebook, nos llaman, las reuniones que nosotros estamos haciendo son con ciudadanos que entendieron, están politizados, están empoderados, gracias al gobierno de Néstor y Cristina, se dan cuenta de cómo se está destruyendo la calidad de vida de ellos, y nos llaman, nos llaman y nos dicen, Cristina, vení, vamos a hacer una reunión en un barrio, Cristina, vení, vamos acá, vamos allá. Hoy nomás, en Posadas, tengo dos reuniones, con la juventud, jóvenes que se comunicaron conmigo en el Facebook y me dijeron, somos de tal barrio, queremos hablar con vos, y con mujeres en una casa de una mujer que ni siquiera la conozco así como para decir, eso es unidad ciudadana. Los que nos están escuchando, Cristina lo dijo, lo dijo cuando se fue, con una plaza llena que la fue a despedir, ella sabía lo que iba a pasar, y les dijo, miren que van a haber dirigentes que no los van a defender, miren que van a haber dirigentes que los van a traicionar, que nosotros lo estamos viendo, entonces ustedes los ciudadanos salgan a defender sus propios derechos, y eso es unidad ciudadana. Cristina, hace un rato antes de entrevistarle escuchábamos una entrevista que le hicieron al senador Pichetto, bueno, que en principio ratificaba que no iban a habilitar el desafuero para Cristina, el desafuero pedido por Bonadio, que después le voy a preguntar qué opinión tiene sobre las causas judiciales. Pero decía también al gobierno le conviene confrontar con el pasado. Recién decía, Cristina, que nadie quiere volver al pasado. Ahora yo te pregunto, personalmente, ¿crees que debe ser Cristina candidata a presidente de vuelta, o Cristina está para liderar un espacio político y en todo caso impulsar a otras personas, a otros dirigentes en las próximas elecciones? Mirá, Cristina, no es lo mismo otros dirigentes políticos a Cristina, que ya cumplió todos los roles, entonces los anhelos de ella no son los mismos que los anhelos que pueden tener otros dirigentes políticos. No podemos hacer futurología porque no sabemos qué va a pasar más adelante. Lo que sí te puedo decir es que... ¿Se reúnen ustedes los diputados de Frente para la Victoria con Cristina? Sí, nos reunimos, nos reunimos en una de las reuniones que tuvimos con ella, ella nos pidió que nosotros seamos la válvula de escape de todo lo que venía, porque nosotros hoy, por lo menos esta diputada que te habla, puedo salir tranquilamente a la calle en misiones, en cada una de las localidades, verle a los abuelos, a los jubilados y decirle, yo no voté en contra de la reforma previsional que hoy te está perjudicando, que hoy, gracias a esa reforma previsional, no te alcanza el dinero, no llegás a fin de mes, el PAMI no te está cubriendo los medicamentos, puedo ir a hablar con los comerciantes, puedo ir a hablar con las pymes y les puedo mirar a la cara y decir, nosotros cumplimos con nuestra plataforma electoral, estamos en la misma vereda y eso es lo que nos pidió Cristina hacer, la válvula de escape, porque nosotros sabemos que recién ahora se está viendo la puntita del iceberg de la crisis económica y social que se viene, no solamente en misiones, sino en toda la Argentina, todavía no se terminó de trasladar a los precios lo que es esta devaluación feroz. Y te digo, hablando con la gente, la gente pide por Cristina, el pueblo misionero, nosotros sabemos, 7 de cada 10 misioneros no votaron, no ganó Mauricio Macri, habrá ganado en posadas, ¿no es cierto?, pero en el interior de donde vengo, no ganó Mauricio Macri en el 2015, no ganó Mauricio Macri en el 2017 y la gente pide por Cristina, no sabemos qué va a ser Cristina. ¿A usted le gustaría que sea candidata? Ella es nuestra conductora, ella es nuestra conductora, ella lidera nuestro espacio, ella y Néstor supieron sacar al país de la crisis que estaba sumergida en el 2003 y entiendo que nosotros somos los que estamos preparados para asumir lo que se viene, porque lo que se viene del 2019 en adelante va a ser muy difícil, ¿cómo vamos a hacer para pagar esta deuda que se ha contraído? ¿Cómo vamos a hacer para llevar adelante políticas públicas en serio que le den inclusión a la gente? Porque nosotros hoy recorremos la provincia y estamos viendo, hablamos con los docentes, la gran mayoría de los docentes votaron este gobierno y ellos mismos hoy te dicen que no llegan a fin de mes, no tienen para pagar, no les alcanza. El otro día hablaba con un profesor de educación física que él iba a dejar las horas que tenía en otra colonia porque no tiene para la nafta. Entonces ellos también se están viendo perjudicados, hablamos con los jubilados, el otro día una jubilada me decía, nunca me pasó que yo al otro día tengo que ponerme a pensar qué voy a cocinar. El otro día hablábamos con un trabajador de una Pymes que a causa de la apertura de las importaciones y la elevación de los costos, hizo que, él es un trabajador, no es el empresario, hizo que muchos de sus compañeros se hayan quedado sin trabajo y él me decía, Cristina, yo no tengo más para comer postre y no tomo más leche, tomo mate cocido y mi postre no era gran cosa tampoco, Cristina. Me dice, o sea, hoy el pueblo misionero, nosotros, yo soy diputada nacional y represento al pueblo misionero y estamos recorriendo la provincia y estamos viendo como el pueblo misionero se está quejando, la está pasando mal y nosotros no podemos mirar para el costado. ¿Qué pensás, Cristina, de las causas judiciales que tiene la exmandataria? Cada semana conocemos cosas que se van sumando. ¿Crees, como dice, bueno, el entorno de la propia expresidente y ella misma que se trata de una persecución judicial política? ¿O crees que hubo también algunos errores durante su gestión que tienen que ser resueltos vía judicial? Estoy convencida de que es una persecución mediática, judicial, del partido judicial, no estoy hablando de todo el poder judicial, sí estoy hablando de una parte. Es una persecución mediática, judicial y política, pero no es solamente de la figura de Cristina Fernández de Kirchner, esto se está dando a nivel latinoamérica, eso también tienen que saber los misioneros, esto se está dando a nivel regional, se le está persiguiendo a todos aquellos líderes populares que se animaron a redistribuir nuevamente la riqueza entre los que menos tienen. Estamos hablando de Lula, estamos hablando de Correa, esto se inició en el 2007 y es el nuevo Plan Cóndor. Los grandes poderes concentrados, cuando nosotros decimos eso, estamos hablando de aquellos que nos quieren como el patio trasero de Europa, por así decirlo, o no solamente Europa, Estados Unidos también, ellos no soportan que hayan personas que se hayan animado a decirles que no y empezar a distribuir la riqueza que tiene Latinoamérica, que tiene la Argentina, entre los trabajadores, las clases medias y los más vulnerables. No nos perdonan eso, no nos van a perdonar eso, por eso es la persecución y nosotros lo llamamos Lofer, la guerra jurídica. Es una orquesta, es una orquesta entre los medios y el partido judicial para inventar causas, porque ahora lo vimos, fueron a buscar algo que nunca encontraron. En el sur decís. En el sur, ¿qué fueron? Fueron a buscar algo que nunca encontraron. No te digo que los que metieron la mano en la lata, si fueron de nuestro gobierno o del gobierno que sean, que paguen, que vayan presos, porque me están metiendo la mano en el bolsillo a mí, le están metiendo la mano en el bolsillo a todos los misioneros, a todos los argentinos. Si robaron, que vayan presos. Pero lo que nosotros estamos viendo con Cristina es un ataque a una líder, como te digo, una líder que se animó a decirle que no a estos poderes. Esto está armado. La semana pasada... En la figura de Cristina Fernández de Kirchner. La semana pasada se presentó el presupuesto, lo hizo el Ministro Dujovne y estuvo ante los diputados. Es un presupuesto que evidentemente va a tener recortes de todo tipo, entre esos los subsidios al transporte, los subsidios a la tarifa social de la energía. Bueno, ya se sabe lo de la coparticipación sojera que ha caído, aunque el gobierno dice que la va a compensar con mayor coparticipación. ¿Cómo va a votar la diputada Brites? ¿Cómo cree que va a votar el Frente para la Victoria este proyecto de presupuesto? Y nosotros lo estamos analizando, nosotros todos los presupuestos que me tocaron desde que asumí lo hemos votado en contra, porque no sabemos qué vamos a hacer con esto, porque lo estamos analizando, pero desde que asumí estamos viendo que todos los presupuestos presupuestos que se han presentado son presupuestos de ajuste para la gente, de ajustes para el pueblo. Pero este presupuesto en particular es un presupuesto armado a medida del Fondo Monetario Internacional, ni siquiera es armado por Mauricio Macri, porque hoy sabemos que Mauricio Macri es una herramienta, es un títere del Fondo Monetario Internacional. Él no es el que toma las decisiones de política económica hoy en la Argentina, lo hace el FMI. Entonces ellos prepararon en Washington este presupuesto, lo trajeron acá y para ponerlo más en palabras cotidianas para los misioneros que nos están escuchando, este presupuesto significa menos plata para la salud, que ya lo estamos viendo, que redujeron, que no existe más el Ministerio de Salud. ¿Cómo puede ser que un gobierno fulmine un Ministerio de Salud? ¿Cómo puede ser? Eso no pasa en ningún país del mundo, vayamos a ver otros países. Acá no existe más el Ministerio de Salud. Bueno, eso es menos plata para la educación, el miércoles me junto con la rectora acá en la provincia de Misiones para que ya nos explique lo devastador que va a ser también para las universidades misioneras lo que es el ajuste del presupuesto. Entonces esto, menos plata para los que nos están escuchando, menos plata en salud, menos plata en obras públicas, menos plata en educación, menos plata en inclusión social. Cuando nosotros decimos ajuste es porque vienen a ajustar y a sacar plata en lugares importantísimos para la sociedad. Y lo del fondo de la soja fue una tomada de pelo. Estamos hablando de 50 mil millones que de un día para otro le quitaron a los intendentes, pero no le quitaron a los intendentes, que escuchen bien los misioneros, le quitaron a la gente, a los vecinos, esa plata iba para los pueblos, para obras, para infraestructuras, para que se mueva la economía dentro de cada pueblo o de cada localidad. Y ahora le dieron una compensación de cuánto, de 4 mil, 5 mil millones. ¿Qué hacen con ese dinero? ¿Y el resto del dinero a dónde va? Porque eso también hay que aclararlo. Mauricio Macri le quita a los intendentes 50 mil millones del fondo de la soja que lo aplicó Cristina Fernández de Kirchner. Está bien, lo quita, pero ¿a dónde va ese dinero? No, porque eso es tampoco lo que nosotros estamos reclamando. Nosotros no estamos viendo dónde está yendo todo el dinero que está pidiendo, que se está endeudando y que también le está sacando áreas importantes. ¿A dónde va? Va afuera. Se está fugando. Porque este hombre, que no tengo nada en contra de Mauricio Macri, tengo todo en contra de su política económica. Lo que vinieron a hacer es justamente gobernar para ellos mismos. Vinieron a... Porque siempre lo digo, esto no es que son errores los que ellos vienen cometiendo. No, está bien pensado. Vinieron para volver a recuperar lo que ellos entienden que es solamente de ellos. Que es la riqueza, ¿no es cierto? La distribución de la riqueza. Gracias por su visita, Cristina Britecer. Muchas gracias, Gustavo, por invitarme. Entonces, el viernes, ¿a qué hora es lo de Unidad Ciudadana? 18. El viernes a las 19 horas. 19. A las 19 horas en el Brown. A todos los misioneros que nos están escuchando, les decimos que nosotros hoy estamos peleando con un adversario muy fuerte, con el verdadero poder real. Te cuento una cosa, Gustavo, en muchos lugares, en muchas localidades, no nos están queriendo alquilar, los compañeros se están armando, están viendo cómo alquilar colectivos, no nos están queriendo alquilar colectivos. Entonces, ahí es donde uno... ¿Pero por qué? Y eso queremos saber. ¿Están sufriendo alguna presión? Y no lo sabemos. Entonces, eso es para que tome conciencia el misionero de lo que realmente está pasando en la Argentina y está pasando a nivel regional. Nos estamos enfrentando a un poder financiero, un poder concentrado, económico, muy importante, que no quiere que vuelvan líderes, que piensen en los que menos tienen. Y un ejemplo es cómo puede ser que van los compañeros que se organizan en las comunidades a querer alquilar colectivos y le dicen que no, que si es para el acto, no. Entonces, que tomen conciencia, porque esto que realmente hoy está pasando en la Argentina es grave, es importante que salgan y que defiendan sus propios derechos y si se pueden acercar y mostrar que sí entienden, que sí están vivos, que sí están buscando cambiar la Argentina, que sí quieren otro modelo de país que ya conocieron, que hay mucho por modificar, seguro que sí, pero si entienden que este no es el rumbo económico que ellos deseaban. También le estoy hablando a aquellos que se sienten defraudados, que se acerquen a nuestro espacio político, a la fuerza de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Nos queda mucho por hacer? Seguramente que sí. ¿No fuimos perfectos? Seguramente que sí. Pero estoy convencida, Gustavo, que durante nuestro gobierno la gente no estaba como está ahora.